Esto tiene 2.5 Allá ha estado Federico De donde nos visita De San Francisco, California De Richmond Que se le dio por venir a celebrar El cumpleaños acá en El Salvador Me gusta porque es mi gente Entonces aquí Lo quiero mucho a toda esta gente Ayudarle más que todo Eso ¿Cuántos años tenía De no venir a El Salvador? No, vine en enero Pero de estar Ahí en Estados Unidos tengo 12 años ¿Qué tal le parece? ¿Cómo está? Ciudadano ¿Qué tal le parece? ¿Cómo está nuestro querido El Salvador? Mire, ha sido un cambio Total Estoy contento y es por eso Que estoy aquí Celebrando con mi gente Lo quiero mucho ¿Cuál es su nombre? Pedro Escobar Reyes Ok, don Pedro Que Dios derrame muchas bendiciones Sobre su vida Y que cumpla muchos, muchos años más Alex Block les saluda Muchas gracias a ustedes Muchas gracias a ustedes Dánme esta oportunidad Ok, gracias Gracias Sí, ya, ya Ahí está Así que aquí ha venido un suplicor A celebrar lo que es su cumpleaños En El Salvador Ya ustedes escucharon todo lo que él dice Y qué tal le parece a nuestro querido El Salvador También aquí andamos con Anita Barreño Y don Pedro que está allá Sí, don Pedro que está allá El papá, mira, reculando A esta altura Mira, me conoció de espalda ya el piojito Ya la conoció Bien, bien Bien, bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!